Pues gente, hoy jugaremos con la arma guerra, que es un arma que no se usa mucho pero que la mejoraron en el último balanceo de armas, subiéndole el daño y demás y es un arma que va bastante bien, tiene buena cadencia, buen daño, bastantes balas y demás aunque sí que es cierto que no está al nivel de la marco 5 o de la h4 pero que aún así vale bastante la pena probarla os dejaré por aquí la clase, así que os voy a dejar una partidita con la arma guerra espero que os guste y let's go jugable, me muevo bastante rápido, perfecto, vámonos son los equipos no, que iría a silencio se va a chivir mal que no lo... están en camino ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡No te dejes capturar! ¡Dos equipos! ¡Estoy queriendo! ¡Aleven! ¡Muchas gracias! ¡Aleven! 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 ¡Muchas gracias! El cuchillo, coño Merda, ya no arrebió Merda, ya no arrebió Ataque Rafimo, enemigo, a cubierto Reocupaos aquí Ponte arriba Oh, da es da schlecht Trouble the clips Don't go there Trouble the clips Joder Sin nada Sin muro y sin nada, coño Siete balas Cinco balas Puesto de socorro ahí Parecen algo tryhards estos No 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 ¿Qué buen shot pero tus amigos de estar en cuenta, hijo? Hay mucha gente en el puto faro, tío, esto es de puta madre, en verdad, creo Lo que no sé es cómo pillar zona ahora ¿What? ¿Estáis perdiendo terremotas? Vale, tengo un tío ¿Pero aquí hay un camino o algo? ¿Qué zona de mierda es esta gente? Qué zona de mierda, tío Qué zona de mierda, tío Qué putada